Un ritmo especial, la institución musical, expresión en vida, desde Guaynacuyo, para todos los recuerdos, desde Doble H Estudios, el sonido de la nueva generación, ¡Vamos siempre los exámenes! Un saludo especial, para Confecciones Nageli, del señor Daniel González, señora Anuza Cristo. ¡Esto! ¡Sé respeto, sé respeto! ¡El saludo también! ¡Sé volacito, sé volacito! ¡Grasos recuerdos de Juan Henriberto, boxeo, artista! ¡Ala sin la espina! ¡Grasos recuerdos de Juan Henriberto, boxeo, artista! Con la carga de siempre El estado es en su música Hay que disfrutarlo Mientras hay que olvidar Salud Mientras hay que olvidar Mientras hay que olvidar